hola hola qué tal buenos días estamos a esto de las 11 de la mañana hoy día martes fecha 29 29 de noviembre cerrando el mes de noviembre 2022 la temperatura de 54 grados pareja y recogiendo a la máquina estamos en el sofí estamos en el sofí que se habla carlos gonzález de américa acá grabando este vídeo a todos saludos latinoamérica saludos país saludos para todos que se encuentren saludamos efe recordando este vídeo está mi amigo santo bocay zurdo pecho de rancho y como usted lópez el ciprés saludos de parte de carlos gonzález de el calibán de américa saludos de parte de carlos gonzález de américa Gracias.